hola en este tutorial vamos a hacer una revisión general acerca de las curvas de titulación en las cuales representamos la función ph versus el volumen de titulante que se esté adicionando entonces lo primero cuando nosotros hablamos de curvas de titulación de ph estamos hablando de que estamos en una medición de ph quiere decir que lo que estamos evidenciando acá es una reacción lo que vamos a revisar es una reacción de tipo reacción ácido 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 es decir estamos haciendo una titulación en donde están involucrados un compuesto que se comporta como ácido compuestos que se comportan como bases de acuerdo con esto pues entonces lo que vamos a tener allí la reacción que va a ocurrir es una reacción de neutralización listo es esa reacción de neutralización nosotros la podemos representar de dos formas y ambas ecuaciones nos están representando lo mismo y es que en un medio acuoso en donde tenemos protones aportados por el compuesto que se comporta como ácido y donde hay hidroxilos aportados por el compuesto que se comporta como la base una mol de ion h más en medio acuoso junto con una mol de hidroxilo en medio acuoso va a formar una mol de agua líquido si estamos hablando de soluciones acuosas esta misma reacción de neutralización mejor representada de la siguiente forma es que nosotros tenemos el ion hidronio en medio acuoso este ion hidronio se forma por justamente una molécula de agua presente en el medio acuoso en presencia de iones h más de protones que son disos ionizados por por el compuesto que se comporta como ácido y en ese mismo medio que vamos a tener hidroxilos que son aportados por la base es un amor de ion hidronio en presencia de un amor de hidroxilo nos da una reacción de neutralización en la que se forman dos moles de agua en ambos casos en ambas ecuaciones estamos representando lo que ocurre en la reacción de neutralización entonces experimentalmente pues estas curvas de titulación se hacen con el montaje clásico de cualquier titulación y es que vamos a tener una solución generalmente la solución una solución estándar que va a estar contenida en la ureta esta solución puede ser de un ácido de una base y puede que dependiendo de la reacción que queramos observar este montaje con la ureta va a estar sujeta a una a una pinza para ureta que se encuentra a su vez también sujeta en un soporte universal todo este sistema alineado en la parte inferior si de la ureta va a estar ubicada pues la solución que se desea titular la solución a titular y esto esta solución generalmente va a estar dispuesta de ya sea en un matraz o ya sea en un vaso de precipitados dependiendo de por ejemplo en este caso se muestra el vaso de precipitados porque es más cómodo para introducir el electrodo del pH y metro que nos va a permitir medir el pH en la solución que se va que sea titular recordemos que esta solución en la medida que se va titulando pues siempre debe estar obtener un sistema de agitación de manera que se vaya homogenizando toda la solución la solución que está inicialmente el matraz con el volumen de solución estándar de agente titulante que se vaya adicionando listo en este caso experimentalmente pues como ya lo mencioné previamente pues vamos a utilizar generalmente se utiliza para tener la curva de titulación un pH metro el pH metro va a tener un electrodo un electrodo de de vidrio que es sensible a la concentración de iones H más de protones que estén presente en la solución y de acuerdo a la concentración de protones que esté en esta solución ¿cierto? permeables a la membrana del electrodo de vidrio pues se va a generar una corriente eléctrica en dicho electrodo que luego es traducida en un valor de pH determinado de esta forma nosotros conocemos en la medida que se va agregando volumen acá en la bureta y vamos registrando el volumen adicionado podemos ir midiendo el pH en la solución que se está titulando ¿sí? eso a nivel experimental ¿qué podemos tener nosotros en qué grupos de titulaciones de pH? entonces la solución estándar puede ser generalmente estamos hablando de acá vamos a a partir de un ácido fuerte o de una base fuerte ¿sí? y generalmente la solución es a titular si estamos hablando de soluciones de titulaciones perdón ácido base entonces la solución a titular puede ser un ácido débil puede ser una base débil también puede ser no un ácido débil sino un ácido fuerte o en lugar de una base débil puede ser una base fuerte ¿sí? y pues también podemos tener ácidos débiles estamos hablando de ácidos y bases débiles podemos tener soluciones buffer o sea mezclas mezclas de ácidos y bases débiles que son tituladas o también podemos tener ácidos por ejemplo en el caso de los ácidos débiles podemos titular ácidos débiles que son polipróticos es decir que tienen la capacidad de ionizar más de un protón o más de un H más en solución acuosa ¿listo? entonces esos son a nivel general los montajes de curva de titulación ahora generalmente nosotros si tenemos este montaje ¿verdad? en el laboratorio pues nosotros podemos hacer fácilmente nuestra gráfica de titulación de pH ¿por qué? y bueno entonces en esta gráfica lo que vamos a tener siempre es como variable dependiente el pH entonces va en el eje Y y como variable independiente el volumen de titulante que por lo tanto va a ir en el eje X ¿listo? ¿por qué ese volumen titulante es independiente? porque realmente el pH es el que depende o va a cambiar o a modificarse de acuerdo al volumen de titulante que se esté adicionando ¿listo? entonces generalmente si nosotros tenemos este montaje experimental pues nosotros en el laboratorio ya vamos a conocer el volumen de titulante porque lo estamos midiendo con la ureta entonces conocemos el volumen de titulante y vamos a conocer el pH porque lo estamos midiendo con el pHímetro ¿sí? entonces solo es cuestión al tener ambos datos en nuestro experimento pues solamente es cuestión de llevar a cabo pues la gráfica de graficar los puntos que conocemos ¿listo? no obstante pues nosotros cuando conocemos si no tenemos un pHímetro pero conocemos las concentraciones de los compuestos que están presentes en la solución a titular y conocemos las concentraciones de la solución estándar nosotros también podemos hacer el cálculo teórico de la curva de titulación que se esperaría obtener para las sustancias involucradas ¿sí? la curva de titulación de pH versus volumen de titulante